Vamos a realizar ahora esta parte de la página donde tendremos una serie de paneles que cuando pinchamos en él se despliega. Vamos al programa y vamos a traer lo que vamos a utilizar. Archivo colocar y vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a empezar por este icono, por todos los iconos, las flechas y el texto. Vamos a dejar los iconos aquí y ahí. Bien, pues vamos a comenzar añadiendo dentro de la biblioteca de widgets. Vamos a abrir la ventana, biblioteca de widgets. Vamos a seleccionar dentro de paneles acordeón y vemos que funciona de la siguiente manera. Cada vez que pinchamos en el título despliega el panel correspondiente. Voy a seleccionar, vamos a quitar estos dos que nos sobran. Vamos a coger el texto correspondiente y lo vamos a pegar en el panel. Seleccionamos y lo pegamos aquí. Vamos a hacerlo mayor. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 30 y lo vamos a poner negrita. El color, bueno, el color vamos a dejar el que viene y lo que sí que vamos a ajustar va a ser estos cuadros. Ahí está ahí y esto hasta aquí. Vamos a dejarlo. Vamos a decirle que se puede cerrar todo de tal manera que cuando yo pinche aquí vamos a poder desplegarlo. Lo que vamos a cambiar también van a ser los estados. Vamos a dejar que sea este. Vamos a quitarle de momento aquí. Seleccionamos. Vamos a sacar el estado normal. Vamos a quitar el rollover, el pulsado y el activo. En normal vamos a quitarle el relleno, le vamos a quitar también el trazo. Y vamos a decirle que el texto sea 30 y en color negrita. Ahí podría valernos. Vamos a abrir otra vez. Vamos a quitarle el trazo para que no tenga ningún trazo. Y vamos a decirle que se puede cerrar todo. Previsualizamos. Y tenemos que cuando pinchamos sobre él despliega o contrae. De acuerdo. Pues vamos a continuar. Vamos a llevarlo aquí. Y lo que vamos a hacer también es alinearlo a la derecha. Y este también a la derecha. Vamos a seleccionar a la derecha. Vamos a traerlo por ejemplo por aquí. Por ahí nos podría valer y vamos a poner el icono correspondiente. Vamos a decirle que sea ahí y este aquí. A continuación vamos a poner esta línea. Esto vamos a quitarlo para poder hacerlo todo mejor. Vamos a seleccionar y vamos a moverlo un pelín. Por ejemplo ahí. Bien. Como ya tenemos este panel vamos a cogerlo y lo vamos a copiar con el alt pulsado y vamos a cambiarle el texto. Cortamos, venimos aquí, seleccionamos y pegamos. Seleccionamos el resto del texto, cortamos, venimos aquí y pegamos. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar la alineación. Y en esta otra también vamos a cambiarla. Una vez que tenemos puesto este de aquí vamos a ajustarlo. Vamos a seleccionar el icono y lo vamos a traer ahí. Y vamos a aprovechar ahora para ajustar este otro. Este lo vamos a poner aquí. Este lo vamos a poner ahí. Ahí. Vamos a ver cómo está el ejemplo. Bien. Vamos a hacerlo un poco mayor. A ver. Este lo traemos hasta aquí. Y ahora cerramos esta caja. Veis que este se iba moviendo cuando debía estar aquí arriba. La solución la tenemos aquí, que lo está cogiendo como un pie de página. Así que lo vamos a desmarcar, porque si no, no se va a quedar en la posición que nosotros le digamos. Vamos a alinear todo esto. Vamos a ponerle este otro que vaya aquí. Y aquí nos pasa algo igual. Vamos a ver. Igual. Aquí nos pasa pie de página. Y este también como pie de página. Por eso no nos está permitiendo ponerlo como nosotros queríamos. Nos seleccionamos y vamos a hacer que la caja sea un pelín más pequeña. Y aquí nos pasa. Por ejemplo, hasta aquí. Y esto lo vamos a subir. Vamos a ir viendo cómo va quedando. No lo hemos puesto. A ver. Lo de contraer. Ahí. Cerrar. Y cerrar. Previsualizamos. Y ahí tendríamos. Bien. Vamos a solucionar esto. Porque en algún estado. Aquí. En el activo. Es donde lo tenemos. En ratón pulsado. Bueno, pues lo seleccionamos. Y en texto. Le decimos que tiene que ir hacia la derecha. Si previsualizamos ahora otra vez. Ahí vemos. Como. Ahora sí. Vamos a subir esto. Hasta aquí. Vamos a traer esta otra hasta aquí. Y vamos a subir. Esto ahí. Ahí estaría. Y ahí estaría. Pues vamos a seguir. Con nuestro trabajo. Siguiendo. Maquetando. Nuestro documento. Realizamos otra copia. De hecho. En vez de hacer esa. Me va a ir a esta parte. Me va a llevar esta otra. Vamos a generar la copia. Vamos a. Antes de nada. Como queda demasiado. Ancho. Vamos a. Estrecharlo un poquito. Vamos a ajustar esta caja. Vamos a coger. Estirar un poquito. Esta la traemos aquí. Hacemos un pelín por aquí. Cogemos de aquí arriba. Y vamos a ver. Ahora sí que nos está dejando. Ahí. Y así podemos echarlo un poquito más hacia aquí. Vamos a ponerlo aquí. Este otro. Lo ponemos. Por ejemplo ahí. Y este otro. Ahí. Y ahora esta caja. La voy a dejar en dos líneas. Que me gusta más. Que doble. A dos. Que a tres. Y ahí lo podemos dejar. Bien. Pues vamos a continuar. De hecho. Esta la voy a borrar. Y voy a hacer la copia. De esta que. Hemos modificado. La vamos a traer para que se alinee con la anterior. Y vamos a poner esta línea. Que baja de aquí. A ver. Cerrar. 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 Y esta la había copiado aquí. Cerrar. Vamos a cerrar. Para poder ajustarlo mejor. Para poder ajustarlo mejor. Ahí. Nos traemos esta. Bueno. Esto está pasando porque ahí está. Lo tenemos como pie de página. Vamos a desmarcarlo. Y lo vamos a bajar. Y lo vamos a bajar. Aquí. Y este. Lo ponemos ajustado. Aquí. Vamos a traer el icono correspondiente. Lo colocamos. Cogemos el otro. Vamos a quitarlo de pie de página. Lo ponemos aquí. Y este otro lo ajustamos. Hacemos una copia con lo mismo. Vamos a hacer todo. Y después ya cambiamos los textos. Que creo que va a resultar más cómodo. Realizamos. Hacemos la copia. El alt. Vamos a coger el icono correspondiente. Lo dejamos aquí. Vamos a desmarcarlo de pie de página. Lo ponemos aquí. Y este. Ahí. Ahora sí que tiene la misma distancia. Vamos a generar la copia. A ver. Ahí sí que estaría. Y ya nos quedaría el último. Vamos a desmarcarlo de pie de página. Que esté ahí, por ejemplo. Y la copia de este. Vamos a poner. Vamos a ver. Nos hemos quedado aquí. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Bien. Vamos a poner el texto correspondiente. Selecciono. Selecciono. Y pego. Selecciono el texto. Control C. Vengo aquí. Selecciono primero. Hago doble clic. Puedo seleccionar entonces el texto. Y pego. Aquí vamos a hacer lo mismo. Que hemos hecho antes. Ahí. Para que se quede. A ver. Vamos a bajar. Bueno. Ahí está bien. Vamos a hacer investigación. Aquí sería. Creación. Control X. Venimos aquí. Pego. Cojo este texto. Lo corto. Selecciono. Y pego. Este texto es el que he utilizado antes. Voy a borrarlo. Y vamos con el último. Control X. Vamos a seleccionarlo. Control X. Venimos aquí. Primero seleccionamos. Control V. Vamos a cortar. A ver. Ahí. Control X. Venimos aquí. Seleccionamos. Y Control V. Bien. Pues lo que nos quedaría sería poner las imágenes. Vamos a borrar esto de aquí. Las imágenes correspondientes. Así que vamos a archivo colocar. Y vamos a traer las imágenes que vamos a utilizar. Abrir. Pinchamos. O esta es demasiado grande. Vamos a pinchar. Ponerla así. Vamos a delimitar el tamaño. Ahí, por ejemplo. Esta última. Ahí. Vamos a traer la primera. La vamos a colocar. Aquí, por ejemplo. Vamos a decirle. Vamos a decirle lo del radio. O incluso. Como no vamos a conseguir el círculo perfecto. Porque no es del mismo tamaño. No son cuadradas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí cero. Y lo vamos a meter dentro de una forma. Vamos a hacer ahora sí un cuadrado perfecto. Por ejemplo. Por ejemplo, ocupe este. Veamos que es de 208 por 145. Vamos a ponerle aquí también. Pues 145. O incluso vamos a subirlo un poco más. A 160. Ahí nos podría valer. Y en vez de tener. Colocar las imágenes. Lo que vamos a decirle. Es que rellene esta forma. Vamos a añadir la imagen. Y vamos a poner. Esta de aquí. Le vamos a decir que la posición. Sea. Al centro. Vamos a ver. Encajar no. Rellenar. Y tamaño original. Vamos a dejarlo en tamaño original. Y ahora sí. Vamos a redondearlo. Ahí podría valer. Vamos a poner un efecto de sombra. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a copiarlo. Con el alt. Ahí por ejemplo. Y esta. Vamos a cambiarle el relleno. Vamos a seleccionar el segundo. Vamos a decirle que. Escalar para rellenar. Encajar no. Vamos a ver tamaño original. Pero cambiándole. Mejor escala para rellenar. Y vamos a ver. Qué enfoque. Nos gusta más. Ahí podría. Podríamos dejarlo ahí. Vamos a generar una copia. Esta otra. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Por la tres. Esa nos ha quedado perfecta. Vamos a traer la otra. Generamos una copia. Esta va a tener el relleno. El cuatro. El cuatro. Vamos a copiar. Vamos a llevarla aquí abajo. Y esta de aquí abajo. Vamos a decirle que sea la última. Bien. Vamos a ajustarlas un poco. Vamos a alinearlas todas aquí. O incluso ahí. Que nos queda justo en el centro. Vamos a ponerla igual. Ahí. Esta. Ahí también. Esta vemos que está alineada con las guías. Y esta última. Igual. Vamos a alinearlo con el icono. Vamos a hacer. Vamos a darle un poquito más de espacio aquí. Y para eso. Vamos a. Ponerle este rectángulo. Un poquito más pequeñito ahí. Simplemente para conseguir ese pequeño espacio. Como no va a tener relleno ni trazo. Pues no se va a ver. Vamos a previsualizar. Y ahí tendríamos. Y ahí tendríamos. Ahí. Y ahí tendríamos el último. Bien. Vamos a ver. Y unquote. Vamos a ver.